En 2019 te salió cara la broma, ahora me ve y se agacha la maricona Ya pagué 7000 pa'l destrozo de tu cabeza y aún así tengo que aguantar a tu novia la mirona Los críos fían, polinterrogan, si te cazan borracho las cosas te roban En el barrio te la lían, si no vas de buenas, a mi muertas en pena, ninguna se perdona Siento tanto al barrio que dicen que mi apellido es de varón, al rap de España le di una lección Esto me sale solo puta rollo sensación, esto de follarme bomba ya se volvió mi adicción Tengo el respeto de los barrios bajos de la calle, con visitas compradas no te va a respetar nadie Los chavales drogados se acaban tirados en el parque, siempre el mismo consuelo de que todo va a salir bien Si en esta puta vida hay que echarle polla compadre, busco una línea estable y no vivir en un vaivén No es más real de esta época, soy más puro que el aire, como ese suave aroma que desprende tus sostenes Me encuentra mi padre en mi casa solo un sábado y con mi cara sabe que algo me ha pasado Que no me pasa si me pasa de todo, encima mi mejor amigo ahora está encerrado Me encuentra mi padre en mi casa solo un sábado y con mi cara sabe que algo me ha pasado Que no me pasa si me pasa de todo, encima mi mejor amigo ahora está encerrado La vida y la justicia es una mierda Por ser de la clase obrera nos tienen contra las cuerdas Guerras internas que machacan mi cabeza Cuesta dormir sabiendo que tengo un pie ya en la celda Tu man no me quiere pa' ti, dice que soy un perla Yo intento estar tranquilo pero Barcelona es selva Bebo y no tengo fin, siempre acabo llegando Merla Por sobrepensar las cosas cuando mejor no entendernas Mis tatuajes no se ven, eso es por algo Tú seas un pasamontañas porque ya estás medio calvo Magia encima en la base, él como en la cancha Rivaldo Buscando un contrato árabe a lo Cristiano Ronaldo Ya, puedo haber roces si me están mirando Y más si pasan las doce yo ya voy flotando No digas que me conoces cuando estés fardando Que a mí me avergüenzan que me asocien contigo y tu bando En un Opel insignia vacilando El que no creía en mí ahora me la está chupando Mis letras me comprarán un palacio Estas barras pesan más que el disco más pesado de tu gimnasio Endemoniado ya va a ser agresivo rollo Tyson Te meto de cabeza como el portero del Alaxio Con ella soy romántico y muchas veces un guarro Le gustan los besitos y que la folle despacio Lo más real de esta época Te canto mis vivencias y transmito mis anécdotas Un lingote de oro en mi block de notas El fichaje del año primo como el vibo Bellingham Lo más real de esta época Te canto mi vivencias y transmito mis anécdotas Un lingote de oro en mi block de notas El fichaje del año, primo como el mismo Bellingham Eh, como el mismo Bellingham Un besico pa' mi jagua, pa' mi crean Pa' mi brujo, pa' mi crisis Y pa'l que nos quiera ver bien En el estudio del Giuseppe 2024 es nuestro loco, dime tú Es más real de esta época Ellos dicen que son malos, solo son por el YouTube ¡Suscríbete al canal!